Si hay algo, ¿por qué cantar? ¿Por qué cantar? Si hay algo a qué dedicar, dedicar Si hay alguna razón por eso, tengo esta cuestión Entre ceja y ceja, y quiero alguna explicación Quiero llenar mi alma de paz y amor, quiero llenar mi vida de sabor Quiero llenar mi alma de paz y amor, quiero llenar mi vida de sabor Esa luz que me muestra la verdad, la luz del camino en la oscuridad Esa luz que me muestra la verdad, la luz del camino en la oscuridad Por eso, te pido tu razón, para saber si mi predicción fue correcta Al decir, creer en el amor, creer en el amor genera la vida Por eso, te digo esa alegría que puedes encontrar Por eso hay un camino, solo hay una verdad En tu corazón y en tu alma, ten pasión y ten calma Pronto lo puedes encontrar en cualquier lugar, en el camino y podrás gozar Pronto lo puedes encontrar entre sombras y faltar Que nos quieren rodear, pronto lo vas a ver brillar Y podrás cantar, bailar y así soñar Que la razón y la cuestión de este es mi tema Por eso yo te digo que no hay ningún dilema Una sola forma de actuar, una forma de pensar Eso es amar Quiero llenar mi alma de paz y amor Quiero llenar mi vida de sabor Quiero llenar mi vida de sabor